¡Vamos a hacer una pequeña charla, pero yo quiero que ustedes pongan atención, chicos! ¿Vamos a poner atención? ¡Sí! ¡A ver! ¡Cuidada! ¡Cuidada! Si no lo hacemos, se nos va a acabar. Cierra bien las llaves, reporta fugas, tomemos conciencia, ¡cuidada! Dile a tu mamá que cuando vaya a lavar, sirva la palabra máxima, capacidad que emplee...